Faloperos de mierda. Soy psicóloga. Hace 16 años trabajo con problemáticas del consumo. Sí, con pibes adictos que hacen contorsiones con alguna sustancia para tapar algún dolor que no pueden vivir. Ayer recayó Juan. Yo recaí con él. Lo último que le pregunté fue qué consumió. Los dos sabemos que eso es lo de menos. La herida no cierra. Me volvió a hablar de mamá, papá, la niña que lo dejó, sus frustraciones y sus fracasos. Me dijo que era más fácil si se moría, que no aguantaba más, que cada vez que volvía a consumir se daba cuenta de que no podía más. ¿Con qué no podés más? Con la vida no puedo. Con la vida. Me pidió perdón. Perdoname, pero no sé si me vaya a recuperar. No quiere decepcionarme. Me dijo que no podía más. No quiero sentir más. Literal. Juan me dijo que no quería sentir más. Así como te lo digo. Cada tanto escucho que por ahí dicen faloperos de mierda y yo tengo a Juan acá al lado, con un corazón hecho pelota, diciendo que se extraña a su papá, que se murió hace 23 años. Que se mira en un espejo que le devuelve la imagen de un abandono imposible de sanar. Me frustró con su propio dolor, porque lo siento, cuando respira y se agarra la cabeza. Y encima me pide perdón. Si vos te caés, yo me caigo con vos. Se lo digo siempre. Y en la le pongo una mano en el hombro, me mira, me pide, sin decir que, lo salve. Yo lo pierdo a Juan y me muero. Y el otro le dice faloperos de mierda. ¿Qué nos pasa, por favor? Solo pido, como un deseo, más manos en los hombros de Juan. Con el mío, no le alcanza. Necesita amor, compasión. Pero no hay. No quiere sentir la sangre corriendo por la herida otra vez. Y consume. Y se olvida por un rato. Rato que no le alcanza y entonces se vuelve a drogar otra vez. Da por un dolor con una anestesia con fecha de vencimiento. Se va, pero vuelve. Y cuando vuelve, todo está peor que antes. Porque encima de todo, recayó. Y se castiga. Y la culpa le pega en la cara. Y la soledad lo espera sin consuelo. El martirio que vive y que le pega de bonitazo a sus seres queridos que de vez en cuando ya no lo quieren más. Se lo atraviesa en el medio del cuerpo como un hachazo que decide vivir como castigo merecido. Este pibe no puede más. Quiso olvidar un dolor y se metió en un infierno que nunca imaginó. No, no quiso ser adicto. Quería no sufrir más. Quería probar algo distinto. No arder en estas llamas que lo están ahogando sin consuelos ni piedad. Y lo acusan. Y le piden. Y lo odian. Y lo señalan. Y lo juzgan. Y lo marginan. Y lo evitan. Y yo escucho cómo hay que matarlos a todos estos faloperos de mierda. Lo escucho. Él también. Entonces, Mores es un favor que piensen en hacerse él mismo y a todos los que su herida contagia. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Yo quiero pedir más manos en el hombro de Juan. Se va. Yo lo sé. Por favor. Que Juan puede ser tu hijo, tu hermano, tu amigo. Dale. Pongamos las manos en el hombro de Juan. Por favor. Se va. Amor. Carajo, amor. Si estás en una situación de consumo problemático, pedí ayuda a un profesional de la salud o a alguien cercano a vos. Dejate ayudar y aconsejar desde otro punto de vista. No dejes que las etiquetas te definan ni vulneren tus derechos como persona.